Más de 20 campesinos fueron encerrados por la guerrilla del ELN en una mina en el departamento del Cauca durante cuatro días. Durante 96 horas pudo establecer W Radio. Estos campesinos fueron encerrados en la vereda Los Andes, en el municipio de Santa Rosa, departamento del Cauca. Estuvieron sin poder moverse por temor a los artefactos explosivos que se habrían instalado por parte del grupo armado en esa zona del país. Relatan los pobladores que cuatro días antes de ser encontrados por el Ejército Nacional, alias Álex, cabecilla del ELN, los amenazó y les dijo que si salían de la mina, los mataba. Los hombres armados los atemorizaron también diciéndoles que no se les ocurriera dejar la mina, pues habían quedado sembradas minas antipersonales y si llegase algo a pasar era bajo su responsabilidad, dijo una fuente a la W. Tropas del Ejército llegaron a la zona y encontraron el pasado 16 de octubre a estos 21 hombres sin poder moverse por temor a estos artefactos explosivos. Estamos con la misma ropa de hace cuatro días, sin cepillos, sin comida y pues no, pues estamos esperando aquí a ver qué pasa con nosotros, cuál es la situación de nosotros y pues estamos un poco como alterados, pero pues gracias a Dios en estos momentos el día de hoy ya llegó por el Ejército ya.